En otros lugares, canté mayores, señores, ya terminaron mis madres. Y si al correr de los años, mi dupe está abandonada. Aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada. Reparquen las iniciales de aquella cruz olvidada. En la tierra y con vida, el que muere ya no es nada. Gracias por ver el video.